Hola, mi nombre es Nia y esto es Cata en 5. Hoy día voy a catar Plantation Perú, que fue destilado en el 2006. La fermentación de este ron dura 3 días. La fermentación de este ron es durante 3 días. Y hoy día estoy usando un vaso un poco diferente para catar este ron, porque es el vaso de estilo tulipán que nos dieron cuando fuimos a West Indies Rum Distillery, que es Plantation en Barbados. Y realmente me gustó catar los rones así, da otra perspectiva diferente al clásico que es el Glencairn. Ahora vamos a esperar el sonido más increíble del mundo. Uy, se me fue un poco la mano, con mano pesada hoy día. Con respecto a la destilación, utilizan estilo alambique tradicional y de columna. Lo muy interesante de los rones de Plantation es que ellos por lo general añejan el ron en un país y después lo llevan y lo transportan en Francia y terminan de añejar en barriles diferentes en Francia y de ahí distribuyen al mundo, que es muy interesante. La otra cosa que me encanta de Plantation es que en las etiquetas de la parte de atrás realmente exponen todos los datos con respecto al ron. Ya sea la fermentación, cuánto azúcar o dosage, que llaman, añaden al ron, el tipo de alambiques que utilizan, cuántos años fue añejado, ya sea en un lado o en el otro. Todo eso describen en la parte de atrás o a veces en la caja, si es que ves que la botella viene en una caja. Y me encanta eso, me encanta la transparencia de la compañía. No me molesta que añadan tanto los azúcar o especias o cosas así, con tal de que las compañías digan al consumidor y tengan transparencia con el consumidor de qué es lo que exactamente están comprando. Ahora, vamos a catar este ron. En la nariz tengo notas de vainilla, como frutas tropicales. Obviamente percibes el barril en el que fue añejado también, pero realmente es como dulce, como creme brûlée, me hace acuerdo. Ahora vamos a probar el paladar, salud. Uy, qué delicia. Se me hace agua la boca. En el paladar percibes nueces, obviamente el barril, frutas y especias. Realmente termina como pimienta blanca al final del paladar. Pero sí tienes como, ahorita a mí se acuerda a los postres de esos griegos, que tienen esas como hojas de mantequilla y azúcar, que son una delicia. Pero sí me está haciendo acuerdo esto. Guau, este ron es increíble. Con respecto a esta colección, es una colección súper especial, porque llaman que es una colección vintage, que es como antigua. Las botellas más o menos son de la misma apariencia, pero como ven aquí, luce un poco diferente, ¿no? Porque tiene aquí el año, tienen como un montón de dibujitos. Voy a poner aquí una imagen más cercana, pero es muy interesante esto. Dice que es un producto de Perú. Como les mencioné en la parte de atrás, en la parte de atrás dicen cómo fue destilado, cómo fue envejecido. Aquí el porcentaje de azúcar o dosage que abren. Así que es muy interesante. Si ustedes no están familiarizados con esta cosita de aquí, es como un homenaje a cómo transportaban las botellas de antaño. Y lo chévere es que protegía las botellas en la transportación para evitar que se rompan. Ahora este ron tiene 43.1% de alcohol. Así que sí realmente se siente, a pesar de ser dulce, y realmente es dulce porque es el ron. No es tanto por lo que han añadido, porque realmente solo han añadido 8 gramos por litro. Es más como el dulce, pero sí termina bien como caliente, ¿no? Como que sientes como que te están dando un abracito en el pecho. Pero excelente este ron. Salud. Lamentablemente no sé cuánto haya costado, así que tengo que hacer un poco de investigación y les pongan el precio en la parte de abajo. Me regaló un amigo de Plantation, que es Damien. Es otro... Para ver más de eso, es otro rommelier del Royal Roms Society. Así que muchas gracias, Damien, por esta botella espectacular. Ahora con respecto al diario del ron y el código sabor del Royal Roms Society, le di 6 de M. 6 porque es un poco más dulce de lo neutral, que sería el 5, máximo 9. Con respecto a los sabores, le di la letra D, que es como un poco más neutral, porque realmente no hay muchos sabores, pero es muy delicioso el ron. Y hay más como especias. Con respecto a si es suave o caliente, le di mediano, porque realmente sí sentí un poco de, como digo yo, un abracito en el pecho. Y con respecto a la categoría de qué tipo de ron esto, esto es un ron añejo. Y con respecto a la clasificación de Luca Gargano, es igualmente es un single blended ron, porque obviamente es una mezcla de rones de alambique y alambique estilo columna. Y con respecto a The Whiskey Exchange Flavor Camps, le puse dry y spicy, porque a pesar de ser dulce, los sabores de sequedad y los sabores de especias son más fuertes que el dulce y como que permanecen mucho más en el paladar. Muchas gracias por ver esta cata. Espero que les haya gustado.